Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, atentos al vídeo que os traigo que es tremendo, ya sabéis que de vez en cuando me gusta calcular el dinero que están ganando los concursantes en los realities y luego también enseñarles lo que van a perder, ¿no? Anabel Pantoja, atención, por concursar en supervivientes, gana 18.000 euros semanales, casi, atención, 216.000 euros en lo que lleva de concurso, ¿no? En estas 12 semanas, pero es que hay más y es que si le restamos 43.000 euros del 20% que tendrá su representante, ya se queda la cosa en 173.000 y luego le restamos casi la mitad por impuestos estatales, nos queda que de esos 200 y pico mil euros, solo le van a quedar 86.500 euros, que es una cifra importante de escándalo, lógicamente, pero vaya robo, ¿no? Vaya condena millonaria vía impuestos que hacen que prácticamente todo lo ganado lo pierdas, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Esto es un robo? ¿Tendría que regularse mejor esto? Esto sucede hasta en la primitiva, ¿eh? Comentad, opinad, dadle a like, suscribirse, un beso enorme y chao, chao.